1, 2, 5 estrellas, el control urbano Esta es la reunión, Capel Doe, 3 HD, yo soy Baby Apple, Poca Chica City Pedder yo fui quien se la puso, prende tu bocina que llegaron los titanes Pal que desafina, clac, clac, los metales, cuáles son los tales rivales que hicieron planes Ninguno son quienes, rodarán por los contene, duda pena, aquí no hay demo, vivo del problema Los machetes de mi coro tienen su filomena Respeta, no tengo vereta ni escopeta, pero no te me equivoques, tengo gente que le enfrenta Coge tu equino, si no te voy a aplicar la disciplina Y no me diga que usted tiene calle, que usted no camina Cuando yo capeo el dojo, rompo hasta la bocina y me da pa' darle problema A suerte desafina, al tiempo estoy dispuesto, dime a dónde nos juntamos Así que cambia el chi de Oran, porque ya te puse claro El pilo puso fe, y entonces miren que les traje Porque yo no hago paquetes, ni bultos, ni aparatajes Que lo llancé, coño, después que pague el pasajo Estos tigueres frequeando que insolencia Si tú di que quisiste un curso de tigeraje por correspondencia Seré tu molestia, es mejor que te di agnesia Tú no eres tuya como prostituta Decídete, tú eres rapero o eres puta Porque me estás provocando a que te rompa la nuca, manín Nunca compare, di que tu flow con el mío Si hacen el abecedario, tu flow va después del mío Capea el dojo, porque esta noche nos vamos Saquen su bocina, porque ya lo capeamos Capeando el dojo, así fue que bajamos En Boca Chica City también lo capeamos Gracias